Uno esperaría que los servidores públicos encargados de la Procuración de Justicia fuesen empáticos, que las instituciones estuviesen humanizadas, que los funcionarios entendiesen cuál es la finalidad de estos establecimientos públicos. Sin embargo, nos enteramos que hay quejas en contra de ciertos servidores que se apartan de esta exigencia. Para atender esas demandas, aprecio que en la línea telefónica se encuentren las abogadas Alma Martínez y Miriam Velasco. Ellas son abogadas penalistas. Estimadas abogadas, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi querida. Perdón, perdón. No se preocupe. Buenas tardes, buenas tardes. Aprecio que me tomen la comunicación. Preguntarte, Alma, ¿cuál es la queja que tienen en contra de los servidores públicos? Mira, nuestra fecha, como tal, la titulamos, Las Faldas No Cuentan. Porque hoy en día queremos que se han escuchado las voces de mujeres que nos entendamos como abogadas penalistas. Que nos apoyamos a las víctimas con el objetivo de que niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades tengan derecho a un debido proceso con perspectiva de género, con el objetivo de que se cumpla. Así es. Esta función, pues, por parte de la Fiscalía, es ejercitada para la atención a delitos de la mujer por razón de género, a cargo de María Carmen China, pues, obviamente, obtenemos violencia institucional, ¿no? Ajá. Esta es así, pues, la recepcionista Nancy Santiago Reynosa, que siempre nos da un trato discriminatorio, grosero, prepotente y racista. Hacia nosotros, los abogados penalistas, somos asesoras de víctimas, para ellos las saldas no valen, ¿no? ¿Por qué decimos las saldas no valen? Porque también un abogado llega a la recepción con Nancy Santiago, ella con una sonrisa de oreja a oreja les dice, ¡Ah, qué bueno que lo veo! Mientras que nosotras, las abogadas profesionalistas, nos dejan esperas después de cuestionar. Nombre completo del fiscal, ¿no? Ajá. Y que es cita. Nombre completo del ministerio público. Cargo. Trámite. ¿Qué tal es trámite? Nombre de la víctima. Se olvida que por datos sensibles no se pueden brindar a ella dichos datos, ¿no? Pues, forman parte de la reserva de datos personales. Ajá. Entonces, prácticamente la víctima la estamos victimizando con esta persona, ¿no? Es así como sentimos que está violentando más, aparte de que nos discrimina como abogadas. Es decir, no hay un trato gentil, no hay un trato educado, no hay una interacción profesional que permita avanzar los asuntos, y por el contrario, quiero entender que con estas actitudes, que con esta forma de proceder, se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Y mencionar que también está, pues, ahí la psicóloga, que eso hablará nuestra querida abogada Miriam, de esa parte. ¿Abogada Miriam? Sí, sí, buenas tardes. En relación a la psicóloga, ¿cuál sería la denuncia? Pues, mire, ahí se respira y se viven vientos, se respira el viento de la corrupción, de la debida de mi gente, en específico, pues, de esta psicóloga, Isabel Carrillo. No es la primera vez, las participaciones que hemos tenido con ellas en la audiencia, en el barque, dejando que se quede de su falta de profesionalismo, capacitación, bibliografía rezagada. Sus dictámenes carecen de un método científico, metodológico, adecuado, idóneo, acorde al delito de la víctima, ya sea ni una niña, adolescente, mujer, hombre. No nos apartamos. Pero sí es muy delicado y muy grave que, pues, en manos de una pericial, que a veces por una pericial se determina el auto de vinculación o no vinculación a procesos. Y si se corrompe esa pericial, pues, de nada serviría la propia declaración del menor si uno de los elementos constitutivos, como el dato medio de prueba, pues, tiene un efecto corruptor y entonces las víctimas se quedarían sin una intervención en la nada jurídica. Quiero entender, abogada, que esta denuncia que ustedes hacen, la hacen con apoyo en la experiencia, en lo que han vivido, en la interacción con estos funcionarios. En alguno de los casos que ha estado bajo su cuidado, ¿este tipo de negligencias ha trascendido en el fallo de las autoridades jurisdiccionales? Sí, desgraciadamente sí. Así es, lo he salvado, lo he vivido y lo he vivido esas experiencias, tanto desde la integración de la carpeta de investigación hasta las audiencias, que es la formulación de imputación, la intermedia y el debate. Y a veces en el debate el fallo es absoluto. Imagínense un delito de violación, de violencia en equiparada, un aborto sexual infantil, que por falta de la debida de diligencia, pues, absolvan el que violó a un niño, a una niña, a una mujer, a un hombre. Entonces, sí hay una violencia institucional, no es la, ya vamos, las estadísticas hablan, pero la violencia institucional, para que lo sepan, pues, que tengan, son actos de omisiones de servidores públicos, pero ¿en qué consiste ese acto de omisión? Inatar, obstaculizar, impedir el gozo y el ejercicio, precisamente, del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas para la prevención, investigación, pandemia y reivindicación de los diferentes tipos de violencia, y ante esta actitud negativa de esta servidora pública, que es la reflexionista Nancy Santiago, en que todo está parado en los dos. Un poco te llevas a una víctima menor de edad, y si llueve, no están las condiciones que estamos en el paso. Y hoy que hicimos la protesta, pues, mejor, peor, porque nos dejaron en la calle. No solamente a nosotros, sino también a la justicia. En la calle, estuvieron cerradas las instalaciones, en la protesta pacífica que iban a hacer yo de ellos. Bueno, ya escuchamos sus denuncias, y esperemos que la fiscalía tome cartas en el asunto. ¿Cuál sería el exhorto o el llamado hacia el fiscal, abogada Alma? Muchas gracias por la palabra, pues, que cambien. Bueno, como son mujeres también que tienen su proceso ante la institucionalidad de la fiscalía, también para que ellas aporten, tengan derecho a defenderse, ¿no? Pero que las cambien, que las cambien, por favor, que tengan las personas capacitadas en la atención, sobre todo humanistas, como tal. Esa es nuestra petición. Y les hablar con la fiscal, con el fiscal, como tal, para ver cómo podemos solucionar eso, ¿no? Porque no nada más somos nosotras, sino somos un grupo, como tal, de abogadas que hemos sido violentadas por estas personas, ¿no? Abogadas, aprecio mucho que me hayan tomado la comunicación para hablar con el Auditorio de Estado Actual. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Gracias es la voz de Alma Martínez y Miriam Velasco, abogadas penalistas.